Voy a empezar con una nota que escribí, Rafa, antes de tu llegada. Dice, la tercera y última opción es Rafa Puente Jr. No, había otras dos opciones antes que tú. La analista deportiva de ESPN hoy busca comenzar su carrera como director técnico. La experiencia de Rafa es prácticamente nula dentro del fútbol mexicano, refiriéndome al tema cancha. Es verdad que el fútbol nacional busca renovar su baraja de técnicos, sin embargo, consideraría una apuesta bastante arriesgada para una institución como Lobos UAP, elegir por un técnico de nula trayectoria. De la capacidad de Rafa no se duda, sin embargo, creo que primero tendrá que formar parte de un equipo técnico para saber lo que realmente es el fútbol cancha, más allá de los análisis deportivos y la gestión deportiva. Rafa, buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenido a la Neta Futbolera. Gracias. Una nota que se escribió hace seis meses antes de que llegaras, y bueno, el panorama es totalmente diferente, cambió, ¿qué te deja esta nueva experiencia? No, pues bueno, de entrada, lo que mencionas tú en la nota, tu opinión, pues creo que era unánime, ¿no? El común denominador de los que pudieran emitir un juicio con respecto al futuro de Lobos, seguramente se iban a centrar en ese juicio, y es totalmente comprensible, a mí para nada me molesta. Y por eso le doy especial valor a la oportunidad que me dio la directiva, por eso magnifico el hecho de que hayan confiado en mí y que me hayan brindado esta oportunidad, y por eso estoy y estaré eternamente agradecido con ellos, al igual que con Dios y con mi familia, ¿no? Porque mi familia también, créeme, que tomó riesgos. La directiva los tomó, porque bien lo mencionas ahí, apostó por alguien sin experiencia. Y mi familia también, porque yo estaba muy consolidado en los medios, estaba en una zona de confort, sin presión, y venirte por un contrato de cinco partidos, dejando todo lo que te ofrece una cadena de tanto prestigio como ESPN, es algo a lo que yo le doy mucho valor con respecto al respaldo que me dio mi familia, ¿no? Entonces, es comprensible, y hoy me siento contento, creo que vamos en una línea ascendente, creo que hemos sido capaces en conjunto con el cuerpo técnico, y siempre hago mención de ellos, porque son fundamentales para mí, y respaldan mi trabajo diario con gran conocimiento, con gran experiencia, porque hay gente de gran experiencia dentro del cuerpo técnico, con mucha humildad y con absoluto profesionalismo, ha sido todo en conjunto con ellos relativamente fácil, ¿no? Y finalmente, por mencionar a los más importantes de todos aquí, son los futbolistas. De nada sirve el trabajo de un cuerpo técnico, y el ímpetu que pueda tener este, y el análisis, y el profesionalismo, y la capacidad, si no tienes un grupo noble y generoso, y dispuesto al esfuerzo, ¿no? Y los tres grupos que he dirigido hasta ahora, y digo tres porque fue esos cinco partidos, después hubo algunos cambios para el siguiente torneo, el del clausura, y ahora la apertura en la primera división, los tres grupos que he tenido el privilegio de dirigir, se han distinguido por eso, por ser un grupo noble, dispuesto al trabajo, generoso al esfuerzo, y que compite todos los días con absoluta lealtad por un puesto. Humildad y compromiso, ¿el ADN del lobo? Sí, por supuesto, sí, totalmente, ¿no? Solidaridad, yo agregaría ese otro adjetivo, como parte fundamental de lo que se necesita en un equipo. Este es un deporte de conjunto, todos los que integramos este grupo de trabajo tenemos que ser capaces de siempre privilegiar el nosotros antes que el yo, es decir, anteponer los intereses colectivos por encima de los individuales, y eso ha sido una constante, y en la medida que nos mantengamos en esa línea estoy convencido de que seremos protagonistas y daremos de calidad. Ya lo están siendo, pero se va a poner complicado, ¿no? Muchos partidos, muchos equipos, mucho crecimiento, muy rápido. Sí, gran calidad con los rivales, pero también nosotros nos ocupamos de lo nuestro, ¿no? Trabajamos todos los días para ser mejores, procuramos todos los días construir prestigio, que es a lo máximo lo que un futbolista, a mi entender, debe de aspirar, o cualquier persona, más que al beneficio económico que te pueda generar el desempeñar esta profesión, el prestigio es lo máximo a lo que tienes que aspirar, y a consecuencia de construir este viene a lo mejor una derrama económica importante. Entonces, entiendo que será difícil, vamos paso a paso, no nos volvemos locos por haber ganado el partido con Querétaro, ni nos volveremos locos si algún día nos toca perder, porque es parte del juego, pero siempre tendremos que respetar nuestra filosofía y siempre tendremos que encargarnos de que apenas concluya cada entrenamiento o cada partido, estemos conscientes, tranquilos, y con la firme intención de haberlo dado todo en cada entrenamiento y en cada partido. Rafa, tu propuesta futbolística, más allá del tema del sacrificio, de la entrega, la disciplina, ¿cómo armas tus equipos? Bueno, dicen que los equipos se arman de atrás para adelante, y yo eso es algo que comparto, ¿no? Evidentemente necesitas ser sólido en defensa, pero yo armo mis equipos. Pues el primer valor que yo privilegio en la elección de un equipo son los valores, la parte humana, ¿no? Porque así como yo le doy especial énfasis a que los futbolistas no son jugadores de fútbol, sino que son seres humanos que juegan al fútbol y por ende siempre privilegio la parte humana, en el reclutamiento de estos también privilegio sus valores y que tengan empatía con lo que pretendemos dentro de la institución. Después, nos gusta la idea de presionar al rival, lo armamos buscando tener una solidez defensiva, que eso es un valor trascendental, pero en ataque nos gusta ser amplios, ser profundos, tener mucha movilidad, presionar al rival para imponer el ritmo del partido nosotros, ¿no? Nos gusta salir a la cancha a buscar el gol constantemente, a tomar riesgos si es que eso exige, porque eso es lo que exige el buscar el gol, pero siempre conscientes de que estás más cerca de ganar jugando así y respetando tu filosofía y jugando acorde a lo que trabajas en el día a día. ¿Atrás cómo te gusta jugar más? ¿Con tres, con cuatro? ¿Vas intercambiando dependiendo cómo te ataquen? Yo creo que el pragmatismo es un valor trascendental. Nosotros cuando llegamos aquí utilizábamos la formación 4-2-3-1 y para el siguiente torneo, con base a las situaciones que se fueron presentando, encontramos de repente la posibilidad, porque teníamos gente por fuera muy ligera, con mucha capacidad de llegada y entonces considerábamos que a lo mejor era suficiente defendernos solo con tres para que nuestros laterales volantes o carrileros pasaran a ser más volantes extremos que laterales volantes y ahí fue cuando nos adaptamos y a lo mejor en un futuro nos volvemos a adaptar a la línea de cuatro. Yo creo que el pragmatismo en un entrenador es un valor trascendental, ¿no? Y es esa capacidad de adaptarte a lo que tienes en el plantel. Evidentemente nosotros en la construcción de este plantel en particular pues privilegiamos la formación 5-2-1-2, ¿no? Es decir, en la elección de los jugadores tratamos de ser muy específicos en que cumplieran o que cubrieran esas necesidades que la línea de cinco demanda. Se decía que con un campeonato se iba a tener esto lleno. Con dos campeonatos, un ascenso. ¿Qué le hace falta para llenar? Yo respeto mucho a la gente, ¿no? Entiendo que a lo mejor por ser verano no se ha manifestado acorde a nuestras expectativas pero es un reto que nosotros lejos de reprocharnos o molestarnos por eso lo tomamos como tal, como un reto y nos comprometemos como grupo de trabajo a encargarnos de que el estadio vuelva a estar lleno como estuvo en las finales, ¿no? Y estamos convencidos de que con buen fútbol, entregando el corazón en cada partido jugando con este por delante, la gente se va a ir manifestando y cada vez serán más los aficionados que se identifiquen con este equipo y con su modelo de juego. Rafa, los momentos familiares como el profesor no los tiene en otro lado, ¿no? O sea, son incomparables. En el tema futbolístico, como hombre de fútbol, como un chavo que soñó toda la vida el primer día que te sentaste acá, ¿cómo te sentiste? ¿Te hallas la adrenalina a tope? ¿Qué se siente? ¿Dónde se siente? ¿En el estómago? ¿Cuál fue tu sentimiento? Sí, que al final el primer día que me senté en una banca fue en Mérida, ¿no? Porque ahí fue mi debut y nos hicieron cinco goles. Perdimos 5-1. Entonces, bueno, de entrada el momento previo fue muy emocionante porque llegaron de sorpresa mi esposa, mi suegro y mi papá. Algo que yo nunca imaginé y entonces me generó mucha alegría. Entré a la charla técnica, a mi primer charla técnica como entrenador. Entré llorando prácticamente porque sí me había emocionado mucho. Me disculpé con los jugadores, habrán entendido, ¿no? Que era un momento muy emotivo para tu servidor porque estaba cumpliendo un sueño, porque así se los hice saber. Pero bueno, retomando ese día agradecido con Dios, consciente de que fuera o fuera cual fuera el resultado al final de espero un largo camino como entrenador. Yo tengo que en un futuro cuando, espero en Dios que sean muchos años, cuando termine mi carrera como entrenador, yo lo único que no me puedo permitir es voltear para atrás y decir ah, hubiera hecho esto o hubiera, o más bien, hubiera hecho esto o no, porque eso quiere decir que no me equivoco, no. Hubiera hecho esto lo voy a decir y ya lo he dicho. Mejor dicho, dejé de hacer esto, fui apático en esto, me faltó compromiso en esto, me dejé de preparar en esto, fui soberbio en este tipo de situaciones y por eso no tuve tanta capacidad. Eso es lo único que yo no me permito, ¿no? Que cuando uno voltea atrás, tenga por lo menos la conciencia tranquila que me equivoqué, sí, y me voy a seguir equivocando porque soy ser humano. Sin embargo, voltear atrás y decir lo entregué todo y fui con el corazón por delante y dejé mi alma en el trabajo y mi vida en el trabajo, eso es algo que es no negociable y eso es lo único que pensaba. El día que, Dios mío, gracias por esta oportunidad, cuando esta se acabe, porque yo no sabía si se iba a acabar en cinco partidos, cuando esta se acabe, lo único que te pido es que yo tenga la capacidad y la sabiduría para voltear atrás y saber que lo entregué todo por mi profesión. Rafa, esto es la neta futbolera, ¿cuál es tu neta futbolera? Mi neta futbolera es, perdón, es buena pregunta. Mi neta futbolera es, yo creo que al ser un deporte de conjunto es siempre privilegiar el nosotros antes que el yo, que eso es un valor trascendental que cada equipo debe de aspirar a él. Y otra neta futbolera es la competencia diaria. Si el puesto no está en juego todos los días, entonces como entrenador creo que no estás siendo justo ni estás siendo capaz de estar frente a un grupo. Tú tienes que tener la asertividad, la justicia y la capacidad para tomar las decisiones que sean las mejores para el equipo. Eso es mi neta futbolera y después en términos ya del gusto del juego, mi neta futbolera es, salgamos a ganar. Yo te podría utilizar esta, si es que se le puede llamar, analogía. El fútbol es un deporte, es el único, que por pararte en la cancha ya te da algo, porque el partido empieza y tú ya tienes un punto en la bolsa. Entonces la neta futbolera de Rafael Puente yo te podría decir que como entrenador es el punto que el reglamento, porque así está, me da, yo me lo saco de la bolsa y lo pongo en la mesa, lo pongo en riesgo para ir por los dos más que están ahí en juego, además del que yo ya puse, es decir, por los tres que otorga el reglamento. Rafa, muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Y te deseamos todo el éxito y que este equipo se conserve muchos años acá, en Puebla, en la ciudad, y que tú tengas una carrera futbolística importante dentro del Balompié Nacional. Les agradezco mucho que se tomen el tiempo de venir. Esta es y será siempre su casa, complacido de que tomen en cuenta mi opinión y esperemos en Dios. Estoy seguro que en la medida que trabajemos como equipo y como lo hicimos hasta ahora, privilegiando, insisto, los intereses colectivos antes que los individuales, daremos mucho de qué hablar y habrá Lobos Guata en primera por muchos años. Gracias, Rafa. Gracias a ustedes. Perfecto. Echamos una fotito. Sí, claro.